Pobre idiota Se espera de esa fallada que enamora Se esconde la mantil de las cuchuñas Que buscando va a su prensa Para solo suscintir, pobre idiota Con voces y sonrisas recordadas Creíste que un trofeo te ganaba Cuando te llovió del cielo Amor que bien te digo, pobre idiota Reduzco que jamás te dicen cuenta Me quiere decir cuál es la diferencia Que existe entre piores Elemental error, pobre idiota Podría superar el cielo oscuro Por tiempo que ninguna, ni a ninguno Le puede interesar Pobre idiota Pobre idiota Pobre idiota Pobre idiota Pobre idiota con voces y sonrisas recordadas que hice que un trofeo le ganaba cuando se lloró del cielo el amor que miente mi pobre idiota te busco que jamás tuviste en cuenta en quien es quien y cual la diferencia que Cristo refirió elemental error, pobre idiota podrías acercarte a tu futuro por cierto que ninguna, ni a ninguno te puede interesar, pobre idiota pobre idiota, pobre idiota, pobre idiota 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 pobre idiota ¡Gracias!